El 11 de noviembre de 2017 recibimos una pésima noticia en Campofrío. Murió Chiquito de la Calzada, que llevaba muchos años protagonizando nuestros anuncios y representaba nuestros valores como nadie. ¡Lo tiene llamado Arturo! Esto está muy visto por las glores de mi madre. Así que decidimos brindarle un homenaje. Cuando la Casa Real expresó sus condolencias en Twitter, aprovechamos el momento para hacerle una petición al rey, que nombrara a Chiquito Conde Mor. Y se nos fue de las manos. De pronto la petición estaba en todas partes. Para que la Casa Real nombre a Chiquito de la Calzada Conde de Mor. Televisiones, redes sociales, periódicos, radios... Acaban de pedir un título nobiliario para Chiquito de la Calzada. Quieren que sea el Conde Mor. La marca le propuso a la Casa Real que Chiquito fuera Conde de San Pedro de Mor. Hasta el alcalde de Mor hizo suya la causa, que fue aprobada en un pleno. Y acabó apareciendo en nuestra campaña de Navidad. ¿A que sí, señor alcalde? Hasta luego, Lucas. Lo habíamos conseguido. Todo el mundo quería que Chiquito fuera Conde. Pero lo más importante es que la campaña logró unir a toda España en un emocionante homenaje al hombre que nos había unido, haciéndonos reír. En total, un impresionante 93% de APT Count Positivo. Allá donde estés, gracias y hasta siempre, Chiquito. ¡Hasta luego, Lucas!